CIESAS, Unidad Pacífico Sur, inicia actividades en 1987 con un cuerpo básico de académicos, encabezado por el antropólogo Salomón Namad, a partir de un acuerdo con el gobierno del estado de Oaxaca, el cual tenía como fundamento un proyecto orientado a la investigación y vinculación con los pueblos indígenas de la zona. La importancia de la unidad es que tiene una vocación social en términos de investigación seria y responsable. Son diversos los temas que se abordan por los colegas que trabajamos en esta sede. ¿Cuáles son los tipos de temas que se abordan? Pues evidentemente desde la antropología y la historia, la vocación es de las ciencias sociales y tenemos trabajo sobre historia, sobre educación, sobre estudios migratorios, sobre estudios de carácter étnico y sobre procesos de carácter social relacionados con servicios públicos como son la salud. El tema de hablar de qué aportaciones puede hacer las ciencias sociales en Oaxaca, es bueno, es importante destacar que hay varios espacios que realizan este tipo de investigación. El CIESAS es uno de esos espacios, particularmente el CIESAS es el único centro público con nacida en Oaxaca. La UNAM tiene espacios, el Politécnico tiene espacios y nosotros desde nuestra sede tratamos de aportar al análisis reflexivo, pero también poniendo énfasis en que la complejidad de Oaxaca tiene que entenderse con bases sólidas en términos científicos y también con bases sólidas en el sentido de compartir la información y de buscar la información desde los mismos pueblos, desde las mismas comunidades. El centro tiene, es un centro relativamente pequeño en Oaxaca, la unidad es relativamente pequeña, pero hemos tenido una serie de acciones que nos vinculan fuertemente con el entorno y con el contexto en términos no sólo institucionales, sino también en términos de la sociedad civil, de las comunidades indígenas, de los pueblos. Entonces hay una participación muy importante desde nuestro pequeño espacio con contribuciones que creemos que son posiblemente simbólicas, pero que tienen un valor específico para determinadas poblaciones y para determinadas comunidades.